Música ¡Feliz! 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 ¡Incanales! ¡Incanales! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Buena, buena! ¡Vol, vol! ¡Suelto! ¡Nos vemos! ¡Camino, vuelvo, Camino! ¡Agóltame, Camino! ¡Agóltame, Camino! ¡Agóltame, Camino! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, muramos! ¡Somos los racks, eh! ¡Vamos, los huevos, Camino! ¡Mirad, irad, irad! ¡Súbal! ¡Súbal! ¡Corre, dale! ¡Vamos! ¡Corre, dale! ¡Corre, dale, pelito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Arriba! ¡Saltado! ¡Mostro! ¡Vamos! ¡Saltado! ¡Segui! ¡Segui! ¡Cuidado! ¡Saltado! ¡Control! ¡Control! ¡Valde! 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 ¡Control, control, control! ¡Vamos atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jeryear! ¡Brazo, brazo! ¡Gracias vas solo! ¡Gracias! ¡Duro! ¡Duro! ¡Juala! 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 ¡Juala que es gratis! ¡Juala! 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 refresh! ¡Juala! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! 1 ¡Vamos! 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 Pasa! ¡Circula! ¡Y... ¡Vamos! Vamos, vamos Bien hecho, bien hecho Muy rápido, Chilo Tranquilos Duro, duro, duro Duro, 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 Duro Andate, dale, dale Andate Tranquilo, tranquilo, contra Arrax y la paleta. Atentos, atentos. Atentos, atentos. Atentos, atentos. Atentos, atentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrásate Mauki! ¡Ajual allá! ¿Para aquel lado tiene que ir? ¿Para aquel lado tiene que ir? ¡Vamos, a aquel lado! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Anda tome! ¡Vamos! 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 ¡Ven acá! 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 ¡No, Diego! ¡Dale! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos! 2 Torres... 5,1. ¡Mandato! Vamos Ramón, vamos Ramón. Vamos Ramón. Vamos Ramón. ¡Control, control! ¡Raso, raso! ¡Control! ¡A la que matemos! ¡Para de cielo! ¡Control, control! ¡Cono soit! El ciego El ciego Porra, porra, porra Porra, porra El ciego Mató, mató Dale, dale Dale, dale Mira al frente Pote, pote, seguro Pase, pase El negro, bien el negro Andá, tome, dale, andá tome ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Nico teclao, Nico! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Los pequeños! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, de nuevo! ¡Dale,近y! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Decimos el acelerador? ¡No hay! ¡Pase el agua! ¡A vos! ¡A vos todos los que seamos! ¡Pase el agua! que crees? oiga quien crees vos? ah no, el los tiene pero no aca alla en la otra cancha esta Sergio Quintana si el tiene la tarjeta de la banda cuando termine la jornada la encontramos en el bar cuando termine este partido yo no tengo pen para que me lo deje y se va a subir seguramente a un drop ya hay muchos peirones aca del torneo acabamos de preguntar por el grupo y fue que teniamos que arreglar con firmar el partido claro guardo vamo 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 pero estan en crudo estan en crudo no 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 pero yo para arreglar para tenerlo mañana para tenerlo mañana aunque sea si si por eso acercate cuando terminen los partidos del otro a la zona del lugar la guarda sube si lo queres para mañana la guarda sube cualquiera de la guarda que se los pidaste va a pasar el mismo cualquier arbitro tambien no 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 h es el capitán es el capitán 7 para 8 el 14 lo picante que es y el 9 le dan un ritmo está jugando con las ailes se está pegando al revés siempre pero está picante el 14 salió jugando casi de dentro de un golo ya acordate que en Buenos Aires perdieron un cordón si deben de haber tenido una cagarita feo importante ¿no? es el Camberlitz el que patea? creo también ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Derecha! 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 creo también el 100% no te lo voy a decir son las cosas que escucho de los chicos que van contando ¡Derecha! 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 ¿Cómo se llama el...? Pedironi otro pero es Sergio ¿Sergio? Quintana Sergio ¿SU Marte? me da la billetera eso si, por las dudas no se, por las dudas where? where are you? where are you? gallina move the gallina move the YOU in you in a a ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la sombra! ¡Paciencia, paciencia! ¡Por el camin! ¡Por el camin! ¡Por el camin! ¡Paciencia, paciencia! ¡Vamos todos adentro! ¡Vamos todos adentro! ¡Vamos todos adentro! ¡Blanco! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Buenas, Ramis! ¡Buenas Ramis! ¡Buenas Ramis! ¡Me quiero! ¡Me va! No llego de mucha de los partidos de frente. ¡Paciencia, paciencia! ¡La pared! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien, fuerte! ¡Abracen! 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 ¡Fuerza, señor! ¡Corra! ¡Bajen! ¡Fuera! ¡Fuera! Un partido adentro en el momento. ¡Algo, algo! Una hora... El tema ahí como... Lo bueno de esto es... ¿Qué pasa? ¿Tampoco le das el procesador para que se vayamos a usar de la máquina? ¡Fuera! Heaway, a ver, que sigue allí y se encontraba la máquina. Hay un pretending, hay un denken... El dipérenme de él. ¡Vamos, estamos acá! La campaña, ởjskuelas! ¡Kate, hasta juego! ¡Vamos a分! ¡Fa... ¡Fabilito! ¡Fabilito! ¡Vamos! Me busco un clave con los firmes, los pagos... ...y no entiendo nada... ...que lo puedo cobrar... ...que es lo que...pago una unión no creo que sea plata... ...que es lo que...pago una unión no creo que sea plata... ...que sabe como cuesta... ...aparte ninguno pregunta cuanto sale... ...te aviso el partido... ...me lo pasas? ...venendo a las madres... ...llévalo... 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 ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Lle Dale chico! ¡Lo pago! TEN R Все ¡Felic! 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 pero vos avisas de la maceoja ¡Vamos, tatú! ¡Vamos, tatú! ¡Dale, tío! ¿Sí? ¡No! ¡Vamos, Suárez! ¡Gracisco! ¡No es por vos! ¡Es por Correa! ¡Vamos, Salud! ¡Vamos, Salud! ¡Vamos, Salud! ¿Eh? ¡Vení! ¡Hablale! ¡Hablale a Mateo! ¡Lo que te dije! ¡Ahí, eh! ¡Decíle a Justo! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, José! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha, Iñaki! ¡Abrí la cancha, que es Iñaki! Iñaki, Iñaki, no te vayas, Iñaki, no te vayas! ¡Iñaki, no te vayas! ¡Fuera hasta acá! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Abrí la cancha, Río! ¡Arriba! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Cerca! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos más cerca! ¡Lo parezca, lo parezca! En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. 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 En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio. En el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio. ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Dale, dale, frío, frío! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¡Muy trompada eso! ¡Gracias! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Gracias! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Llevar un gozo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale amigo! ¡Gracias! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Mabilito! ¡Mabilito! ¡Suscríbete! ¿Estás bien con los números? ¿Seguro? Sí ¿Pero eso o no? ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a dejar la puerta! Si no me vuelvo a contornar. Se vuelve dentro de una hora. Estos van a volar ya me imagino. ¡Subí, subí, subí! ¡Adelante! ¡Cerca, cerca! ¡Adelante! Pablo, Pablo, acá. Los bambos. Me voy a ir con Tucumano con ellos. Ya les dije los Tucumanos. Van a hacer hielo y se van. Si, si, si. Se mueve con alguien. Se desploró. Vamos a pedir a cárter. Vamos al aire. Vamos al aire. Bien, bien. ¡Vamos a la locura! ¡Lanco, blanco, blanco! ¡Gracias! Amén ¡A vos la salida! ¡Bien carazzo! ¡Bien! 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 ¡Bien la salida! ¡Bien! ¡Bien Pedro! ¡Bien la salida! Pedro! Pedro! ¡No cuadramos! ¡No cuadramos! ¡No cuadramos! ¡No cuadramos! No, 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 no La salida, la salida 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 La salida La salida, 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 la salida, la salida La salida, la salida La salida, la salida La salida, la salida, la salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Haciencia, paciencia! ¡Hac chatting! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Abracé! ¡Abracé! ¡El tiempo! ¡Abracé! 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 ¡Abracé!